Música Yo me llamo Juan Eliano Lunes ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es mío que este muchacho me ha acabado con todo Anoche me tumbó una ramada Me acabó con toda la losa, la rompió, la que no pudo vender la rompió Y desafiando a todos los hermanos por matarlos Entonces yo quiero que usted por medio de esto Me le dé una prisión que no vuelva a ser el beso jamás ¿Qué eres tú? Hermano, yo soy hermano de Domingo Liriano Ese muchacho está insoportable, quiere darle golpe al viejo Y acabar con todos nosotros Y estrellando todo en mi casa y robándose todo Se llevó el tanque gas por 800 pesos y lo metió de droga Quiere que el viejo lo tenga el garete Que le busque cuarto para droga obligado No quiere trabajar Y dice que quiere matar Y esto, no quiere matar a nosotros ¿Cuál es el nombre de él? Es Domingo Liriano Su hermano Aliatito Mi hermano, Aliatito Nosotros queremos que haga justicia con ese tipo Porque no tiene, ya como te digo Se ha sitiado uno para no fracasar, tú ves No tiene esa sitiado Ha ido varias veces a la casa amenazando de muerte Sí, acá rato Anoche amaneció tirando machetazos Ni los vecinos duermen ni nadie Un enfermo que estaba acostado ahí tirándole machetazos Y de todo Y los vecinos, todo el mundo no lo deja dormir Nosotros queremos que haga justicia Que lo metan para la fortaleza Aunque sea por un año O dos años En Pampe se lo llevan el enfermo, ¿verdad? Sí Es todo, panito ¿Cuál es su nombre? Nina Liriano